Ya los principales balnearios que hay junto con eso pues también los lugares como arroyos donde la gente pues visita, aquí estamos haciendo un trabajo en coordinación con las diferentes personas que están en los comités de concertación y que preparan las fiestas tradicionales también que se hacen en grande. Así lo dio a conocer el alcalde de Álamos, Víctor Manuel Valderrama Cárdenas, al señalar que el Pueblo Mágico está listo para recibir a más de 50.000 personas durante estos días de Semana Mayor. Aseguró que zonas como el Río Mayo, en la comunidad de Macoyahui, el Arroyo Cuchujaqui y las diversas zonas del Centro Histórico están preparadas para que la ciudadanía las disfrute en este periodo vacacional. Cada año nos sorprende más, van incrementos las visitas, hemos llegado hasta poder tener alrededor de más de 50.000 visitantes en toda la Semana Mayor y en la Semana de Pascua, pero sí ahí se recibe bastante influencia de gente. Con edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Alejandro Ramos.